¿Qué es el Seguro Social? El expresidente me dijo que dejaba una deuda de dos millones de pesos con el IMSS, luego después el IMSS me dijo que era de seis millones, hicimos los reclamos, nos dijo no, pues parece que son tres y medio millones la deuda real y entonces dijimos explíquenme cuál de las tres cifras es la correcta y entonces estamos en ese proceso, cerrando la revisión vamos a tener que firmar un convenio de pago con ellos para evitar que se queden los trabajadores sin el servicio médico. Es anticipo de participaciones, ya hicimos ahí la programación para que no nos desbalance las finanzas del próximo año. Andamos ahí gastando como un millón doscientos mil pesos. ¿Cuántos trabajadores tiene? Tenemos cerca de doscientos trabajadores. Lo que hicimos fue no incrementar el costo de la nómina, es decir, sí tenemos más trabajadores, pero con el mismo recurso que estaba aplicando la administración anterior. Suprimimos bonos, por ejemplo, entonces todos nos apretamos el cinturón y esa política la tenemos el compromiso de hacerlo permanentemente. No, 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 los bonos están prohibidos por la ley orgánica, lo que andamos haciendo es ahorita tener un contacto muy cercano con la gente en la época navideña, entonces vamos a ir a todos los barrios, a todas las comunidades, porque se paran las posadas de la gente. El problema es que la actuación de la auditoría desafortunadamente sí es a toro pasado, entonces cuando revisen la cuenta pública 2013, pues imagínense, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, la auditoría es un ente lento. Tenemos ahorita en curso, concluimos la primera parte de la revisión del estado en que encontramos la administración, entonces lo que hemos hecho es estar llamando a los exfuncionarios a que hagan las aclaraciones, algunas se solventan, no hay ningún problema, otras no. Las que persistan se las vamos a informar a la auditoría y en los casos extremos vamos a actuar fuertemente, porque miren, ahorita, por ejemplo, estamos recibiendo, ay, ya hasta perdí la cuenta de cuántos embargos nos han hecho, ¿no? Exfuncionarios, empresas a las que se les quedó a deber porque se les liberaron cheques, por ejemplo, tengo una empresa que construyó la Casa de Cultura en la administración anterior, era una inversión de seis millones y medio, ¿sí? Y hace días se presentó la empresa diciendo que el expresidente municipal había pedido un préstamo de ese recurso por el orden de los 600 mil pesos. A estas alturas esa deuda ya va en los 900 mil pesos. Y llegó embargando, ¿no? Yo le ofrecí el panteón, no lo quisieron, les ofrecí el edificio de la presidencia municipal, tampoco lo quisieron, y entonces lo que hacen es enfilarse hacia la retención de participaciones. Y tenemos otro ahí de exfuncionarios, también me parece que son como 300 mil pesos, y además de trabajadores en el individuo. Nosotros no nos explicamos realmente la actuación del poder judicial, ¿verdad? Que permite que los municipios estén siendo embargados así de manera prácticamente en la indefensión. Gracias. 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 Gracias.